This me, uh, ganja en garret, playa y mares Pa' verme aquí necesitas binoculares Porque me dicen que tú gritas más que la red Y por mis manos en ganas me dicen suar Eso no fue nada, nenas en las gradas Me tiran brasieles, yo escupo granada Flow como cacada, filis de ensalada Todas se enchulan y no canto balada Soy piña colada pa' un gringo Conmigo te pegaste en la loto y en el bingo A la misma vez que tú crees si este mes Aunque te hemos dejado yo, te quito el estrés Callao baby, yo sé que piensas en mí Te llevo a party o a NYC De ahí pa' mí a mí, hasta Chicago